Junto a cosa 1 y cosa 2 limpian toda la casa, incluso reconstruyen todo lo que quedó destruido, bastante rápidos la verdad, incluso a ellos los dejan como nuevos. De paso también le dan una limpieza y maquillada a la señora Kwan. También dejó el vestido de su madre como nuevo y le dio una limpiada al perro. Las cosas regresan a su mundo y el gato se despide de ellos, es hora de que se vaya, pero no sin antes volver a medir su nivel de diversión, el cual ahora está perfecto. Los niños le dan las grays al gato y se retira justo a tiempo antes de que llegue su madre, la cual entra y ve que todo está perfecto. Lastimosamente aparece Larry hecho mierda para contarle lo que pasó, pero obviamente parece que dice puras mamadas porque no tiene sentido. La señora decidió creerle a sus hijos y mandar a la verga a ese cabrón, dejando completamente de lado la escuela militar. Y así termina esta película, su madre logró que su jefe le chuleara la casa y la fiesta fue un éxito. Vemos que el narrador todo el tiempo fue el gato, el cual ya no tiene nada que hacer ahí, así que se va antes de que salgan las letritas de los créditos. Si les gustó el video me ayudaría mucho con un like y una suscripción. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente. Gracias. 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 Gracias.